¡Hola mil exploradores! ¿Cómo están? Como lo prometimos en los videos pasados, estamos en un video nuevamente juntas. Y también otra cosa, que estamos en los filtros. Hoy vamos a explorar a pie los filtros. Ahorita nos encontramos con una zona bien natural y todavía ni continuó. Pero bueno, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Bueno mil exploradores, ahora estamos en uno de los lugares más bonitos de aquí. De todos los que puedes visitar, que es La Cascada. Y aquí los oredianos vienen aquí para tomar fotos o para ver La Cascada hermosa. Hasta quieren llegar hasta acá. Pueden relajarse y estar aquí un rato sentados y seguir caminando hacia otros rumbos. A fines de los años 20 e inicios de los 30, mientras Lázaro Cárdenas del río fungía como gobernador, en Michoacán se inició la construcción de los filtros para la potabilización del agua del río Chiquito, cuyo cauce proviene desde los bosques de la parte alta de Santa María. Justo a medio camino se encuentra una hermosa cascada, que nos permite a que niños y mascotas juguemos entre el agua y hay quienes solo buscan relajarse. Para ir a pie a la parte alta de la cascada, es necesario sostenerse bien, ya que son grandes piedras las que brindan el soporte a los visitantes, y derivado a la cercanía de la cascada, es tan húmeda así. Mientras tanto... Tres días después... Música 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 ¡Gracias! Mini Exploradores, díganle a sus papás que un domingo los traigan a conocer este bello y natural lugar. ¡Gracias! Bueno, mini exploradores, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les guste mucho. Suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para que les lleguen estas notificaciones. ¿De cuándo subimos un video nuevo, una exploración? ¡Ah! ¡Está duro! Si se preguntan por qué se mueva mucho, es porque estamos caminando. ¡Y por acá atrás! ¡Ahí anda Bri! ¡Ya vine! Bueno, en serio esperamos que les haya gustado esta exploración, descubriendo este mundo para poder descubrir diferentes lugares. Muy pronto haremos un viaje, así que espérenlo en el canal. Sí, espérenlo. Es que... ¡Los queremos y ya nos vamos! ¡Bye! Subtítulos por Jon revised Subtítulos por Jnko Subtítulos por Jnko Subtítulos por Jnko